Este fin de semana el departamento de Nariño cumplió con los últimos chequeos selectivos de los deportistas que en la modalidad de la lucha olímpica estarán en representación de esta zona en los próximos Juegos Atléticos Nacionales. El chequeo para escoger a la selección Nariño fue el viernes y se escogió debido a los topes que se tuvo con los distintos municipios. Son seis mujeres en femenino, seis femeninos, diez greco y diez libre. Un grupo de 25 deportistas estarán buscando el tiquete en las ramas masculina y femenina al evento más importante a nivel deportivo de nuestra región, perdón, de nuestro país. En clasificadas ya estamos tres, Ana Castro, Carmen Narváez y Álvaro Ortega. Faltan por clasificar diez más y con la ayuda de Dios pues logramos la clasificación en femenino y con los muchachos dueñas se vio el gran nivel que los de acá de Pasto tenemos. Ya somos gente experimentada en la clase de fogueos a nivel nacional y veo que sí vamos a poder clasificar. El próximo chequeo se cumplirá en el interior de nuestro país el próximo 20 de febrero y se aspira que con el apoyo del Ente Deportivo Departamental los nuestros estén asegurando el tiquete para Nariño.